más complicados. Y vamos a hablar sobre las leucemias. ¿Sí? Y vamos a ver cómo actualmente se hace el diagnóstico y se enfoca un poco el tratamiento de las leucemias, tanto agudas como crónicas. Entonces, es muy importante que, como médicos generales, sepamos nosotros qué son las leucemias, cómo se hace el diagnóstico y qué implica tener una leucemia. ¿Sí? Bien, el día de ayer hablábamos sobre los síndromos mirodisplásicos y decíamos que los síndromos mirodisplásicos ya se consideran como preleucemias, que son trastornos clonales y que una buena parte de estos síndromos mirodisplásicos van a evolucionar a leucemias secundarias, sobre todo los síndromos mirodisplásicos de alto riesgo que tienen alteraciones citogenéticas en cromosoma 8, en cromosoma 5, en cromosoma 7, que tienen ya un exceso de blastos, es decir, más del 5% de blastos. Acuérdense, los blastos son células inmaduras, ¿sí? Son precursores inmaduros. Todos tenemos menos del 5% en nuestra médula ósea, pero si tenemos más del 5% eso ya es anormal, ¿sí? Las leucemias agudas, ¿sí? Son enfermedades catastróficas, con alta mortalidad, pero también pueden curarse. Es un grupo de enfermedades, ¿sí? Leu significa blanco y hemia, sangre, sangre blanca, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno asocia leucemia con el aumento de glóbulos blancos. Eso es cierto para cierto tipo de leucemias, como las leucemias mieloblásticas, por ejemplo. Las leucemias linfoblásticas, salvo que tengan mal pronóstico, o sean muy agresivas, como la leucemia linfoblástica de una filadelfia positiva, así se llama, porque obedece una traslocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, salvo esa, o leucemias que tengan un componente con blastos muy maduros, desde el punto de vista inmunológico. Las leucemias linfoblásticas agudas en lugar de producir leucocitosis, no es decir, producir leucopenia y un síndrome de fallo medular. Entonces, ¿cuál es la definición de leucemia aguda? Leucemia aguda es la proliferación clonal, ese término clonal, la vencerlo muy bien. Clonal significa, ¿sí? Trastorno de un grupo de células que tienen una característica que hacen que esta célula escape a la regulación normal del ciclo celular, escape al proceso normal de proliferación y diferenciación celular. Entonces, la proliferación clonal de blastos con detención a la maduración en la médula ósea. Desde el punto de vista morfológico e inmunológico, existen dos tipos de leucemias agudas. La leucemia linfoblástica aguda con blastos linfoides y la leucemia migoblástica aguda con blastos miloides. Desde el punto de vista clínico, las leucemias se dividen en agudas y crónicas. Y ahora vamos a referirnos a las leucemias agudas. Aquellos procesos donde el paciente está sintomático, está normal, hace dos semanas, y en el curso de las dos semanas se pone mal, y empieza a tener un proceso hematológico maligno muy grave. Muchos de ustedes seguramente se van a topar con pacientes que en las greclicas van a decir hasta hace dos semanas estamos bien. Y hace dos semanas mi hermanito empezaba a ponerse muy decaído, se ha puesto anémico, lo hemos llevado al médico, el médico le ha dicho que debe ser de hierro, un poco de hierro, pero no mejoraba. Desde hace cuatro días se empezaba con fiebre, pensamos que tenía resfrío, nuevamente lo hemos llevado al seguro, y en el seguro solamente lo ha visto el médico familiar, y le ha dado antigripales. La noche estamos asustados porque ha empezado a salir sangre de la nariz, ¿sí? Se ha llenado de puntitos rojos, y lo hemos vuelto a llevar al seguro. Y en el seguro lo han visto y se me asustó porque estaba pálido, y le han hecho un hemograma, y en el hemograma han dicho que tiene ademia, porque no solamente tiene ademia, sus pláquetas están bajas, y la fiebre es porque tiene infección, a ver, tiene una neumonía. Así te dice la gente, ¿no? ¿Qué tipo de evolución tiene? Dos semanas. Las leucemias crónicas, en cambio, son leucemias que evolucionan en forma más larvada, más crónica, en el curso de meses o años, ¿sí? También las leucemias crónicas tienen componente mieloide y componente linfoide. Entonces, desde el punto de vista clínico, chicos, la leucemia aguda es la que evoluciona rápidamente. Y la leucemia aguda, desde el punto de vista morfólico, se caracteriza un poco como una proliferación general de blastos. Si vamos a la mediodosea, la cantidad de blastos supera el 20%. Y cuando son infoblastos, se llama leucemia linfoblástica. Y el solo hecho de decir leucemia linfoblástica, nos habla de leucemia aguda, de estilperlingoide. Y lo mismo, la leucemia mieloblástica nos habla de estilperlingoide. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una leucemia? ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, la leucemia se puede presentar desde los primeros meses de vida hasta los 100 años. Las leucemias tienen impacto en la mediodose, en los otros órganos, y tienen trastornos, a consecuencia de la destrucción de los blastos. Obviamente, el impacto principal se produce a nivel de la médula ósea, chicos. ¿Por qué? Porque el problema está en la médula. Por lo tanto, produce un síndrome de falla medular. Y el síndrome de falla medular se caracteriza por anemia, por todas las características del síndrome anémico. Sobre todo, una anemia regenerativa, normocítica, normocrónica. Dos, neutropenia, con infecciones. Generalmente son infecciones oportunistas, ya sea de tipo bacteriano como gran negativos, o estafilococo o gran positivos. Los gran positivos como estafilococo dorado, son gran negativos como la pseudomenia y la calciela. Entonces, el paciente tiene fiebre por neutropenia. Y tiene trombocitopenia, con fenómeno hemorragico, con sangrado. Fuera de eso, cuando se produce una expansión clonal importante a nivel de la médula ósea, se ocupa un espacio vital y se empieza a producir dolor ósea. ¿Por qué? Porque estos blastos producen de tal manera que la médula ósea queda hipersegurada e impactada por blastos. Cuando los blastos empiezan a circular, salen a circulación y se dirigen a órganos linfoides, se produce impacto espionomigalio con dolor abdominal, por reparto espionomigalio, distinción de la cápsula, adenopatías generalizadas, y puede haber infiltración en el sistema nervioso central, en la piel, y sobre todo en varones, en el caso de la osema linfoblástica aguda, infiltración testicular. ¿Sí? Entonces, si usted ve un paciente que está con anemia, está con peteques y púrpura, y tiene patoespionomigalio y adenopatías, paren las orejas, probablemente sin la leucemia. ¿Sí? Pero si es un paciente que tiene anemia, trombocitopenia, y no tiene patoespionomigalio, no tiene adenopatías, ¿en qué van a pensar? Una plasia medulada. ¿Sí? Otra consecuencia de las leucemias a la osema linfoblástica es la destrucción acelerada de los blastos. Y la destrucción acelerada de los blastos produce liberación de microproteínas, por el isis tumoral, y eso origina trastornos metabólicos con hiperuricemia y muchas veces necropatía tubulointesticial por depósito de ácido úrico, hipercalcemia, hipercalemia, ¿sí? En la maya patroces y eso se llama síndrome de estineral o una necropatía tubulointesticial con oliguria y con hipercalemia, hipercalcemia y hiperuricemia. Hay una leucemia que se llama leucemia promilocítica, que es la leucemia mieloblástica M3. Es una característica, el hecho de que hay proliferación de precursores que se llaman promilocitos. Cuando se liberan los gránulos de los promilocitos, esto va a activar la acumulación, va a activar el sistema fibrinolítico y se va a producir una acumulación intravascular diseminar que acompaña la gravedad de lo que es una leucemia. Esa es característica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sospechamos desde el punto de vista clínico una leucemia aguda? No importa la edad, el paciente está con anemia, fiebre, hemorragia, en cualquier nivel, púrpura sobre todo, hepatoscinomigaria, arenopatías. Y si hacemos laboratorio para tener pancitopenia, pues tener hipercalemia, hiperuricemia, en la mayor parte de los casos donde existe gran carga tumoral y alta sospecha de leucemia o linfoblástica o mieloblástica. ¿Sí? Esa es la clínica. Entonces, ustedes como médicos generales, tienen que onfatear eso, ¿no? Si el paciente viene con anemia, con comestopenia, con fiebre, ustedes pálpagos neumatías y patiscinomigaria, debe ser una leucemia. Los van a pedir laboratorio. Es la incidencia de la leucemia o linfoblástica aguda y de la leucemia o linfoblástica aguda. Miren, las edades de presentación. La leucemia o linfoblástica aguda tiene un pico máximo de presentación, sobre todo en la infancia. Por eso los niños, ustedes han debido oír hablar, como estudiantes y en la prensa, no, ah, la mayor parte de los niños tienen leucemia, los niños que tienen leucemia necesitan trasplante, necesitan quimioterapia. Evidentemente, la leucemia o linfoblástica aguda se presenta en esta, es algo, ¿verdad? Entre el año y los 12 años. Y luego va descendiendo y se mantiene bajo. Y hay un ligero ascenso a partir de los 60 años. Pero el pico máximo de la leucemia o linfoblástica aguda es la edad. Por eso, la primera neoplasia más frecuente en los pacientes que tienen, ¿sí? Una neoplasia y son niños es la leucemia o linfoblástica aguda. La leucemia o linfoblástica aguda es más frecuente en personas de mediana y tercera edad. Es bastante frecuente a partir de los 40 años. Y conforme va aumentando la edad, se incrementa el rango y el riesgo de tener una AMA, es decir, una leucemia o linfoblástica aguda. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Cuando hablamos de la leucemia o linfoblástica aguda, chicos, siempre vamos a pensar en niños, en que eso quiere decir que los adultos también tengan una leucemia o linfoblástica aguda. Hay precursores B y T. Por lo tanto, hay leucemia o linfoblástica B y leucemia o linfoblástica T porque hay precursores de linfoblástica B y T. El pico de incidencia lo hemos dicho entre los dos y cinco años. ¿Cuáles son las causas principalmente de leucemia? Uno se pregunta, pucha, a ver si a uno de ustedes le da, a Ruzberg le va a enseñar qué es lo primero, se va a deprimir, pero ¿qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Cuáles son las causas? No está muy bien establecido, pero hay causas o una explosión genética, pero sobre todo, el efecto de las radiaciones ionizantes, es decir, radioterapia. Los sobrevivientes de Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, Chernobyl, creo que son bombardeados por electrones o protones, van a dañar el bebé de la célula. Luego, infecciones, se han descrito virus leucemogénicos, el HTLV1, por ejemplo, que es un retrovirus, el Epstein-Barr, que está relacionado con el linfoma de Bulky y con la leucemia de linfoblástica aguda. El estil PD maduro. Entonces, hay virus leucemogénicos. Tóxicos ambientales, como el benzenio, están relacionados con el hecho de padecer una, o sea, padecer una benzenio. ¿Cuál es la característica? Si hay una expansión cronada que ocupa la médula ósea, y que después va a infiltrar, va a infiltrar el vaso, va a infiltrar el hígado, va a infiltrar los ganglios, puede infiltrar el sistema nervioso central, con manifestaciones como una meningitis leucemica, una infiltración de paredes craniales, ¿sí? Y la característica en este video de la médula ósea es que vamos a ver gran cantidad de blastos, es decir, de células de estirpe y de polvo. La mayor incidencia en niños. Las recenas mieloides agudas tienen dos picos. Se puede presentar en los niños, pero sobre todo, es el sistema más común en el adulto, ¿verdad? Y sobre todo en el adulto mayor. Lo mismo, ¿cuáles son las causas? Exposición a químicos, al tabaquismo, a normalidades genéticas, por ejemplo, la neumia zancólica, exposición a radiación inelizante, la propia quimioterapia puede generar una leucema secundaria, porque puede generar un síndrome de displásico, y luego genera, o le genera una leucemia neuroblástica aguda, y todo eso impacta en una clona, ¿verdad? En una célula que es el primer ósea. ¿Cómo se usa el diagnóstico por medio de la espira marina? ¿Qué vamos a ver en la sangre? Almeña, normostica neuroblástica, trombocitopenia, leucopenia, pero la presencia, muchas veces, de neuroblásticos circulares. ¿Sí? Entonces, esa es la clínica y es la característica de la leucemia neuroblástica aguda. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Como ya hemos mencionado, ya hemos dicho, escucha, ¿por qué se produce una leucemia? ¿Por qué me han tenido que tocar a mí? Pues, ¿qué ustedes van a preguntar? Primero, que tienes predisposición genética. Hay algunas enfermedades genéticas que van a predisponer a mayor riesgo de fragilidad promocional y que se generen mutaciones y expresión de oncógenes que disregulen el ciclo, la maduración celular. El síndrome de Down, por ejemplo. Los niños Down o las personas Down se mueren por cardiopatías o por leucemias. Una leucemia neuroblástica o una leucemia linfoblástica aguda es muy grave en el síndrome de Down que es una trisomía 21. La neurocidromatosis, el síndrome de Klinifelter, el síndrome de Schwarzman-Dyman, el síndrome de Pató, la anemia de Zancónica, como les he dicho, que es una anemia plástica constitucional genética, el síndrome de Cosman, una alteración de los neotrófilos. Son alteraciones genéticas que al final presciten al desarrollo de leucemia, linfoblástica o menoblástica. Exposición a sustancias químicas, benzenos, pesticidas, cigarro, ¿por qué? Porque hay un montón de sustancias mutagenéticas, mutagenicas, perdón, en el cigarro, en el tabaquismo, herbicidas, ¿sí? Están relacionados con trastornos y daño promosomal. Exposición a radiación, ya sea radioterapia y terapéutica, no medida, o bien radiación no terapéutica de mucha cantidad, explosión atómica, ¿no? o accidentes atómicos. Quimioterapia, agentes alquilantes, inhibidores de topo y somerasa, por ejemplo, epipodofilotoxinas, eso se llama epipodofilotoxina, epipodofilotoxina, antraciclinos, aquí están las epipodofilotoxinas, los taxanos, estas, estos agentes van a producir daño cromosomal y van a producir también, ¿sí? Este, daño. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Hola. Hola. Sí, mis disculpas, estoy en clase. ¿Te hablaré de un ratito? Sí, en una media hora. Listo, no por qué. Perdón, perdón, chicos. Muy bien. Entonces, esas son las causas que originan leucemiagudas. Aquí vamos a agregar también virus, ¿verdad? Virus leucemiagénicos, HTLV1, Epstein-Barr, puede ser el HB y hay algunos virus que son leucemiagénicos también, que se van a llevar más adelante, como por ejemplo el, ¿cómo se llama? La virus de la hepatitis C o bien bacterias como el covaste píro que está relacionado con el infoma tipo Max, es decir, el infoma asociado a mucosas que suele informar de la zona marginal asociado a estómago, ¿sí? Por el covaste píro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues ya tenemos chicos, ¿recuerdan? La clínica, la sospecha, entonces vamos a ir a la médula ósea para para certificar el diagnóstico de una leucemia infoblástica aguda que tiene que ser un aspirado bióxido de médula ósea donde se observa más del 20% de mieloblastos o infoblastos y luego tenemos una serie de pasos para darle el nombre y el apellido a una leucemia aguda. Una evolución citoquímica, una evolución inmunológica, una evolución citogenética y molecular. ¿Y es lo que hacemos? Vamos a agarrar y vamos a pinchar los huesos fluglanos y los huesos largos, en este caso los fluglanos a nivel de la cresta y aquí vamos a realizar un aspirado medular. La medula es ese pleomórfico, chicos. Se ve de esta manera eutroblastos ortopromáticos, eutroblastos vasófilos, un mieloblasto, aquí tenemos metamilos, promilositos, metamilositos, aquí tenemos la bambla caída, así se ve, muy plomás. ¿Qué va a pasar cuando hay una leucemia? Todas estas células están empezadas en más del 20% por blastos. Y ahora sí, vamos a ver cómo se ven las células. Cuando hablamos de la leucemia infoblástica aguda, desde el punto de vista morfológico, la clasificación franco-americana-americanica dividido en tres grupos. Esto sigue vigente, pero cada vez no tiene mucha relevancia. La clasificación clínica se ve, digo, morfológica, es la que se observa en el microscopio, no tiene como decir que relevancia clínica como tal. De todas maneras, para que ustedes conozcan, estos son los blastos L1, tamaño pequeño, núcleo regular, parecen infusitos, citoplasma escaso, vasofilia, citoplasma que son linfoblastos L1. Cuando hay más del 20% de esta médula ósea, miren, toda la médula está reemplazada por estas células. Parecen infusitos, pero en realidad no son infusitos porque se ven nucleol, o nucleol, son subesimedores, ven nucleol, escaso citoplasma. Leucemia infoblástica L1, bien frecuente en los niños, es la leucemia más frecuente en los niños. Leucemia infoblástica L2, morfológicamente, miren, blastos más grandes, núcleo regular, algunas con hendidura, citoplasma abundante, y sobre todo aparecen blastos, algunos blastos con extensión citoplasmética, que aparecen espejo de mano o raqueta. Aquí se ve mejor, miren, aquí hay un blasto que tiene espejo de mano o raqueta. Aquí hay blastos, estos blastos no tienen gránulos, son precursores de linfocitos, pero se llama leucemia infoblástica L2. También frecuente en niños y se tienen que frecuente en adúnticos. Leucemia infoblástica aguda L3, así se llama, L3, son blastos porque tienen vasofilia y vacuoles, vasofilia y vacuoles. La leucemia infoblástica aguda L3 es menos frecuente pero es la más grave, es la más agresiva porque desde el punto de vista inmunológico estos blastos ya expresan inmunoglobulinas, sobre todo si son infoblastos B, saben que los linfocitos B producen inmunoglobulinas, proteínas y la membrana y luego se expulsa a la circulación. Entonces, si nosotros hacemos la determinación de antígenos en estos blastos son antígenos de STPB y los antígenos siempre de STPB son CD20, CD19, CD20 positivos e inmunoglobulinas en la superficie del área. Pero vamos a ver que ahorita lo que caracteriza a estas células la presencia de vacuoles y eso es una leucemia tan agresiva que es una leucemia que tiene gran proliferación y una de las que se puede presentar con hiperleococitosis e infiltración en el sistema de glos central son los blastos L3. Muy bien. Cuando nosotros tenemos estos blastos vamos a mandar a laboratorio los blastos para que se hagan tensiones especiales si es tensiones especiales consiste en teñir ciertos elementos del citoplasma y del núcleo que permiten diferenciar a estas células que son linfoides de otras células que son liniloides. Entonces de esa manera podemos nosotros inicialmente hacer el diagnóstico diferencial por medio de tensión o citoquímica. la mayor parte en un 70% de los linfo-blastos tienen glucógeno que se tiñe con ácido periódico de SIF por lo tanto si el ácido periódico de SIF es positivo estamos frente a una leucemia linfo-blástica pero también el ácido periódico puede ser negativo la adicción esa puede ser negativa y eso no excluye que tengas leucemia linfo-blástica lo que sí excluye es lo siguiente mieloproducidas y SIF tienen gránulos de mieloproducidas ¿quiénes tienen gránulos? no los linfo-blastos no los linfocitos sino las de mielo-blastos por lo tanto por definición la leucemia linfo-blástica es mieloproducidas negativo y tensión de SIF negativo negativo ANAE es una tensión que se llama alzamerquida cicatrosterasa que tiene los monoblastos obviamente esto es más los monoblastos es más negativo entonces por definición la leucemia linfo-blástica es mieloproducidas es un gran negro y ANAE negativo y puede o no puede ser positivo para ácido periódico de SIF TDP es una enzima que se llama desoxinectil transperasa terminal que es la que examina las cadenas pesadas ligeras de la membrana de los linfocitos si ya estamos hablando de linfocitos obviamente va a ser positivo en el E1 y en el E2 porque son linfoblastos ¿por qué en el E3 es negativo? porque habíamos dicho que la L3 es la contraparte de la leucemia linfoblastica dura B madura B madura significa que ya el linfocito y en este caso el linfoblasto ha expresado y ha conjugado y ensamblado cadenas pesadas y ligeras de la glúgulina por lo tanto la actividad del TNT es negativa y el TNT es negativa en una L3 vamos a empezar al otro grupo de leucemias que son las leucemias bioblasticas seguras desde el punto de vista morfológico los patólogos franco-americanos británicos han considerado la leucemia bioblastica en ocho grupos esto también cada vez se está modificando y cada vez pero los morfológicos los que hacen diagnóstico mediante la celulación microscópica se pueden dar cuenta si han clasificado y han diferenciado completamente todos los tipos de leucemias bioblasticas tenemos una leucemia bioblastica de una M0 es una leucemia diferenciada o sea morfológicamente no se puede diferenciar de una leucemia bioblastica son blastos que no sabemos si son linfa o bioblastos pero ¿por qué catalogamos como leucemia bioblastica segura? porque resulta que la leucemia es mioblastica una M0 tiene antígenos de estipe mieloblastica vamos a ver un ratito más la M1 se llama la leucemia mieloblastica sin maduración más del 20% del puro mieloblastico la M2 mieloblastica con maduración ¿qué es eso de maduración sin maduración? ustedes saben la maduración de la CM2 es mieloblastico mielocito mielocito metamielocito banda o callado y los segmentados de otro que es el simbólico invasor la M1 solamente tiene mieloblastica en uno de estos el resto de células de la mieloblastica son células precursoras y proponitoras de serie perdón precursoras indiferenciadas y maduras de serie mieloide pues ya solamente vamos a ver mieloblasticos y vamos a ver promielos mielos metamielos en cambio la M2 tiene más del 20% de mieloblastos pero vas a tener ya células de maduración mieloide la M3 se llama la leucemia promieloside que es la más agresiva y más grave que produce C y D la M4 es una mezcla de mieloblastos y monoblastos más del 20% mieloblastos y más del 20% monoblastos la M4 hay una variante de la M4 donde tienes gran cantidad de eosinófilos y así se llama la eosinófila la M4 eosinófila la M5 es la que tiene por la relación de monoblastos y los monoblastos dependiendo si hay maduración o no hay maduración monoblastica 5A y 5B 5A cuando ves monoblastos exclusivamente y 5B cuando ves monoblastos pero vas a tener monosí la M6 se llama eritroleucemia porque fuera de tener mieloblastos el resto de las células que no son mieloblastos que son serie eritroide es serie eritroide totalmente atípica y totalmente displástica muchas veces se confiere con la M6 con el signo mielodisplástico pero la diferencia es el porcentaje de blastos menos del 20% un mielodisplástico una arepa una numeración más del 20% una leucemia un mieloblasto que no es un mieloblasto pero tienes muchas de ciertas y por eso una leucemia y la M7 son megacarioblastos precursores de megacariocitos y plaquetas entonces las conoceremos este es la morfología del M0 miren parece una L3 ¿verdad? porque es baculada pero no es una L3 ¿por qué? porque resulta que cuando haces una tensión por inmunofenotipo o sea cuando haces una tensión por inmunofenotipo resulta que estas células tienen mieloperoxidas por lo tanto por inmunofenotipo por inmunofenotipo son mieloblastos y cuando son inmunofenotipo no pueden saber si son mielo o monof M0 la M1 miren son blastos más grandes con nucleolos y gránulos aquí la conjunción de gránulos de mieloblastos se conoce como cuerpos de agua y aquí pueden ver gránulos entonces y por qué es la M1 porque vas a ver puro mieloblastos y no vas a ver diferenciación mieloide mielocitos por mielocitos metamilocitos entonces la M2 tiene blastos mieloides pero miren aquí ven una banda o callada aquí ven un metamilocito un metamilocito pero aquí ven mieloblastos M2 aquí están los M2 mieloblastos pero el resto de las células ya se ven segmentados pero más del 30% perdón más del 20% van a ser mieloblastos y mieloblastos la M3 es la de los cielos promenocitos también son las células de los promenocitos los promenocitos son las células de estipulina más grandes que hay la médula ósea y se caracterizan por hipergranulación y la formación de cuerpos o corpúsculos de agua que es la fusión de gránulos y mieloblastos cuando vemos esto más mieloblastos pero vemos gran cantidad de promenocitos la M4 es una mezcla entre mieloblastos y monoblastos ¿sí? la usión de mieloblastos y hay una variante que se llama la variante M4 de los sinófis vamos a ver fuera de los mieloblastos precursores de los sinófis la M5 si están en cuenta son blastos pero son blastos como cerebriformes son monoblastos la lección de un monoblasto que hay duda puede ser A o B A cuando solamente ves puro monoblastos y B cuando ves monoblastos pero ves maduración monoblástica pasa de promones y monoblas monocitos la M6 se llama eritroneucemia todas estas células que ven aquí son eritroblastos son eritroblastos y aquí están los mieloblastos si los mieloblastos superan el 20% los restos de las células son eritroblastos pero con dienopoiesia o el dienopoiesia es una eritroneucemia pero si solamente el 5% de blastos y los restos son cernas maduras de displasia es un cedro monoblasto pero en este caso es una M6 la M7 se caracteriza por mucha plurimosis y estos son megacariocitos o megacarioblastos si tú tienes más del 20% de la M7 una característica es que la M7 es más frecuente en pacientes que tienen disomidad adictiva que son pacientes Down la M7 es muy agresiva de igual manera chicos mandamos a la moratoria y tenemos psiquímica tensión por definición la 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 B positiva. La M0 puede ser negativa. ¿Por qué? Porque es indiferenciada. Y la única manera de poder diferenciarla es a través de la inmunogenotificación. La M7 una característica es que no tiene miroproxidase y tiene PAS positivo. ¿Se dan cuenta? Blastos que son PAS positivo, pero que son miroproxidase o es una de negro, o es una M7 o es una leucemia linfoblástica médica. Porque si tienes miroproxidase, no es leucemia linfoblástica, es una leucemia linfoblástica médica. La M4-1-5 que tiene un componente monocítrico, se tiene con este químico, se llama alfamactilacetartesterase, que son positivas para la M4-1-5. Jugando con estos, chicos, hacemos el primer diagnóstico, diagnóstico citoquímico. Pero no nos interesa tanto de diagnóstico citoquímico. Nos interesa conocer realmente qué tipo de blastos son, porque de eso depende el pronóstico y depende sobre todo del tratamiento del pacífico. Es fundamental, muy importante, asignar el imagen y definir qué tipo de glastos es, no solamente si es miloide o linfoide, sino en qué estado de maduración miloide está, porque eso le da el pronóstico y la respuesta que tiene el paciente al tratamiento. Entonces, si es un familiar de cualquiera de nosotros, si es una leucemia, lo importante es conocer la clasificación inmunológica mediante el inúmero o el tipo. Ahí está seguramente en clase nuestro residente, el paciente nuevo de leucemia que está hospitalizado. Sabemos que es una leucemia, no hay duda, que probablemente es una leucemia de inmunológica, pero ¿qué nos interesa? Definir el estado inmunológico de ese blasto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clasificación inmunológica? Uno, asignar el imagen a la procedura de un blasto. Muchas veces tenemos blastos que son inmaduros, pues, o blastos que con esta morfondría y no sabemos qué cosas son. Entonces, la única manera es saber, por medio del inmunocenotipo, si esto es una M0 o una M7. ¿Sí? Establecer existencia de leucemas bilineales y genotípicas. Todo puede pasar en una leucemia y todo puede pasar en lo que se llama navegación leucemica, expresión de artígenos de leucemia. Puede haber, por ejemplo, leucemas que son al mismo tiempo o que tienen al mismo tiempo blastos que expresan antígenos miloides y antígenos polios. ¿Sí? O antígenos B o antígenos T. Entonces, se habla de leucemas bifero típicas y leucemas típicas, que son las más agresivas. Y, obviamente, desde el punto de vista pronóstico, establece la maduración. Porque no es lo mismo tener una leucema de infoblases que aguda L2, muy inmadura, que es todo el inmunológico, que tiene buen pronóstico, que es una maduración muy, muy, muy escasa. A una L3, ¿se acuerdan? La L3 que se hizo leucema de infoblases que era B madura, donde se expresan ya inmunoglobulinas, inclusive. Son blastos, son células inmaduras, pero que expresan. ¿Cómo se dice la clasificación inmunológica? Mediante citometría de flujo. ¿Qué es la citometría de flujo? La citometría de flujo es una prueba de laboratorio o una aplicación de laboratorio para poder establecer reconocimiento de los antígenos específicos del inmunológico celular. Mediante la citometría de flujo vamos a poder nosotros diferenciar qué tipo de células hay y en qué cantidad de células. Todo esto mediante el color, el color y la intensidad de un mínimo. ¿Cuál es el principio básico de la citometría de flujo? Todas las células se expresan antígenos, ¿verdad? Una se expresan antígenos específicos de un inmunológico celular. Vamos a poner ejemplo, esta es una célula que expresa el antígeno CD20, por ejemplo. El antígeno CD20 está presente en los linfocitos B, pero si esta célula de la membrana, esta célula que vemos aquí, es una célula comprometida, es un blasto, es un linfóide, va a expresar el CD20. Vamos a hacer una reacción antígeno-anticuerpo en el laboratorio y vamos a pegarle adrede, un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que está fabricado en el laboratorio, pegado a un fluorocamo que desprende luz y esto se va a observar en una cámara oscura. Un microscopio de inmunofluorescencia o bien el principio básico de la citometría de flujo se permite distinguir el tipo de, si hay una reacción inmunológica y si se presenta el color. Hay diferentes flujo cromos y lo que se hace es pegar arbitrariamente. Si no abres antígeno, aunque pongas el anticuerpo monoclonal, el anticuerpo no va a saber dónde pegarse, por lo tanto no va a defender luz. Y estas células son, ¿sí? Estas células que pasan en un cúbito y un cúbito capilar chiquito en el citómetro son impactadas con luz láser. Y la luz láser, dependiendo la positividad o negatividad de los antígenos, va a permitir identificar antígenos específicos de linaje, homiloide o linfolide y el estalido de maduración. Esto es lo que se ve en la citometría de flujo. Miren, aquí hay una población anormal. Esta población anormal no es lo mismo que los lamerocitos y linfocitos. Aquí hay una población que se ha visto totalmente anormal en una, 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 en una de sus ordenadas. Y vamos a estudiar qué, qué expresión tiene este grupo de células. Y le estamos pegando anticuerpo monoclonales anti, Cd19 y Cd5. Cd19 es antígeno específico del linaje linfolide B. Y Cd5 es antígeno del linaje T. Y para tener la relación aquí, las células de este grupo expresan 67% de antígenos Cd19, que pueden ser blastos de tipo B, pero también Cd5. O sea, al mismo tiempo, es curioso, ¿no?, cómo es el linfoblasto, está expresando Cd19 y Cd5. Y esto es lo importante, esta diapositiva es muy importante porque quiero que conozcan cuáles son los antígenos específicos del linaje de cada célula. Para que no se olviden ustedes, la mayor parte de ustedes, de su curso, ha entrado seguramente a los 18, 19 años, o sea, iba a salir a los 24 años, a los 25. Por lo tanto, la mayor parte de sus años estudia en medicina. Para muchos es una tortura, pero para muchos de nosotros es lo mejor que nos ha podido pasar, sea en la facultad, sea en la medicina, en nuestros mayores años de nuestra vida. Para que ustedes no se olviden, los antígenos, los antígenos, Cd19, Cd20, Cd22, Db23, Db24, es decir, los mejores años de que queriendo medicina y desde el punto de vista neumotécnico, todos los antígenos presentes en linfocitos B. Y los linfocitos B expresan también inmunoglobulinas, ¿verdad? En la superficie, porque van a porcir a tu cuerpo de inmunoglobulinas. Por lo tanto, si estamos frente a un glasto, inmunoglobulinas del glasto, ese de 19, ese de 20, ese de 24, y expresa inmunoglobulinas en la superficie, estamos frente a un linfoblasto, B. No es un linfoblasto, no es un linfoblasto, 7T. ¿Sí? Entonces, no se viene, hemotéticamente, 19, 20, 21, 22, 3, 24, inmunoglobulinas es obvio, linfoblastos B. ¿Cuáles son los antígenos específicos del linfoblasto T? Acuérdense del H y D, ¿qué afecta el H y D? A los linfocitos T, ¿verdad? Es linfocitos T, al CD4. CD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, antígenos T. Por lo tanto, si estamos frente a un blasto y a que expresa antígenos CD4, CD3 o CD5, es un blasto, es un linfoblasto T. ¿Cuáles son los antígenos y miloides? Bien fácil, 13, 33, mieloproxidaos y CD11. 11, 13, 33, 0, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 8, 9, 10, 8, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 13, 11, 13 y 33, y más aún si intentas por la presencia de mieloprocesa son trígulas mieloides mieloides negacariosito CD41, CD42 CD61 CD41, CD42, CD61 son megacarioblastos ahora hay otros antígenos específicos que se presentan en leucemia linfoblástica aguda o mieloblástica sobre todo leucemia linfoblástica aguda y el antígeno CDP hemos dicho ¿dónde? antígenos de maduración y antígenos que expresan, es una enzima ¿verdad? la enzima es una partida enzima que hace que se examen cadenas pesadas y lesiones de inmunoglobulina el antígeno CD10 llama KALA, es el antígeno común de la leucemia linfoblástica aguda B común si tu blasto es CD10 si la leucemia linfoblástica aguda B común CD34 es el antígeno más, más, más inmaduro de maduración hematopoyética expresa célula magra en algunos casos las leucemias pueden expresar la vida antígenos de 34 glicoforina ¿sí? en la hidroleucemia la glicoforina es la base estructural de las leucos sanguíneas pues no se olviden linaje B 19 a 24 linaje B 1 a 8 mieloide C de 11 13 33 linaje B 41 42 el CD14 específico de monocito entonces cuando tengas un blasto con CD14 pues tío son estamos en una leucemia monoblástica ¿esto tiene utilidad? obviamente tiene utilidad porque no solamente permite establecer el grado sino el grado de maduración inmunológica y permite saber si este es un blasto si es un blasto precursor B o pre-pre-B o transicional o es un B maduro porque miren conforme va madurando la autogénia inmunológica va adquiriendo y va perdiendo antígenos de linaje en fol de B ¿sí? aquí la célula madre solamente es CD34 CD45 CD34 y luego CD34 se va perdiendo y se va empezando a adquirir CD19 CD10 CD24 y luego van apareciendo otros antígenos que desde el 19 al 24 son antígenos de linaje B no es lo mismo tener una leucemia linfoelástica aguda muy madura desde el punto de vista de la expresión de antígenos como por ejemplo una leucemia linfoelástica aguda precursora B ¿sí? a una leucemia linfoelástica aguda B madura que expresa en las líneas de superficie cuanto más maduros desde el punto de vista inmunológico un blanco te da por los cuanto más maduros desde el punto de vista inmunológico mejor por los esta es la autogenia de la célula T miren CLT7 CD2 CD3 CD4 CD5 CD7 1 2 3 vas como lo vas madurando adquiriendo y expresando antígenos T y vas teniendo otros antígenos T y tienes escenido 1 3 y escenido 4 de maduración linfoel de T esta es la definición miloide miren que antígenos 11 13 33 el primero que aparece es el 33 todavía hay presencia entre el 34 que es antígenos de tinsal pero conforme va madurando miren unidad formada de problemas de la citopatrófono miren glastrofono mielo mielo y en van va perdiendo y va heredando pero es un característico serie miloide 13 y 33 13 33 13 33 es común a toda la leucemia el estipe miloide serie monocítica que es lo que hemos dicho fuera del CD15 33 13 33 que es el primer olio es el CD14 si este es un blasto y el CD14 es un monoblasto desde este punto de vista entonces las leucemias linjoblásticas B y las leucemias linjoblásticas T se dividen y se clasifican desde el punto de vista inmunológico y pronóstico en estos grupos la leucemia linjoblástica B desde el punto de vista inmunológico artípico puede ser pre B B común o sea pro B B común pre B y B madura y miren como todos estudian antígenos C19 pero la diferencia es que hay no sé esto de los artículos por ejemplo ¿sí? en pre B C19 22 tiene que ser positivo pero inmunológico todavía no porque no no es un linfocito o un linfocito que esté madurado en termo un B tiene 1922 y ya expresa inmunológico la superficie pero ya no está es el TET el TET que es la enzima que ensambla todavía está presente en los precursores B entonces esto es importante por cierto que dicen es una leucemia linjoblástica pro B o pro pro B tienes un mejor que te puedes curar pues tienes una leucemia linjoblástica B tiene leucemia linjoblástica pero tiene otra expresión de antigenica es una leucemia muy agresiva que seguramente va a ser pedida hasta los plantos de los 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 lo mismo C7 CD3 CD12 CD1 CD4 conforme vas adquiriendo o perdiendo diferentes tipos de antígenos vas estableciendo el grado de manuración de los inforestos T que van desde T hasta T menor por lo tanto desde el punto de vista inmunológico la leucemia linjoblástica agudas tiene esta presentación la mayor parte de las leucemas linjoblásticas agudas son tempranas y eso quiere decir que tienen buen progreso y se presentan en jóvenes y en niños el 55-60% de las leucemas linjoblásticas agudas son pre-B temprana le sigue la pre-B y luego le sigue la T la B madura o sea la B transicional y la B madura estos son los tipos de leucemia linjoblástica que se cuenta de este inmunológico tiene su expresión en sequencia y en todas vamos a leucemia linjoblástica aguda el leucemia linjoblástica aguda es más sencillo la transversión es inmorfológica el inmunotipo solamente define 1333 esos blastos que parecían ser linjoblásticos no marcan ninguno ni 19 ni 22 ni 2 ni 5 que marcan 1333 entonces esa leucemia indiferenciada entra dentro de la leucemia indiferenciada mieloide o M0 porque expresa antígenos de expresión mieloide 1333 la M1 M2 M3 M4 M5 todas expresan 1333 la M6 C71 y la M7 los antígenos no es me da la M2 C41 C42 sea de 42 está aquí a ver aquí C41 sea de 42 si fuera de tener 33 C43 C14 es una M4 o un M5 Una vez establecida la clasificación inmunológica, vámonos a la clasificación citogenética. La clasificación citogenética implica identificar alteraciones en el núcleo de los cromosomas. Es el pitts pellet, la alteración cromosomática que se busca y que tiene un impacto pronóstico es el cromosoma filagérico. Miren, el cromosoma filagérico consiste en el alabramiento del vaso alto del cromosoma 22. Producto de una traslocación es decir, es decir, el cambio genético entre el cromosoma 9 con el cromosoma 22. Un pedacito de cromosoma 22 va al cromosoma 9 y un pedacito de cromosoma 9 va al cromosoma 22. Esta alteración citogenética que es el alabramiento en base de la clomosoma 22 se conoce como cromosoma filagérico y tiene un impacto negativo en el sema de infrugástica porque la pone con la católoga de alto riesgo y probablemente tienes que trasplantar a esta paciente. Otra alteración citogenética, pero en este caso la acción mieloblástica dura, es la recuperación 15-17 que expresa el PMI rara alfa. Rara es un receptor de ácido retinal porque normalmente no se expresa en la célula. De poner una traslocación que se expresa en el sema de infrugástica, ¿sí? El receptor de ácido retinal porque este es el agente medio. La traslocación, miren, el recíproque, un pedazo acá y otro pedazo aquí, acá. Eso implica una traslocación 15-17 característica de los hematromiositos. Miren, aquí está un cariótipo y el agonismo del cromosoma 22, ¿sí? El cromosoma filagérico. ¿Qué implica tener cromosoma filagérico? Miren, ¿por qué la importancia de esto? Porque hay un intercambio entre un material genético del cromosoma 9 al cromosoma 22. Y el cromosoma 22, miren, se desprende y va y se pega en el cromosoma 9. La fusión del cromosoma, del pedacito del cromosoma 9 al cromosoma 22, genera un ocorrhén. Aquí está un ocorrhén que se llama ABL, y aquí está otro ocorrhén que se llama BCR, BCR, es el oso funk de el cerebro de cintura. Y eso da origen a una proteína, ¿sí? De aquí la hidroxínea que funcionan ya todas las células que tienen residuos de tirocina, células sanguíneas, y lleva un estado de neocenia, ¿sí? de alto riesgo por cromosomas filiales no solamente hay alteraciones estructuras también hay alteraciones funcionales pero no solamente el cromosoma filiales es el porcentaje en el cual se presentan lesiones en presiones hipogenéticas ¿sí? en los diferentes tipos de leucemia linfobrástica dura también si vamos a ver la cantidad de cromosomas que tienen un blasto linfolio vamos a ver que hay un 20% de niños o sea, ¿qué significa eso? significa que hay más de 46 pares de cromosomas en los blastos de la hiperdiprobía, afortunadamente la hiperdiprobía es un factor de buen pronóstico de los niños, porque es relacionado con la respuesta quimiotera bien, el 25% puede ser 12 a 21, es una desplazación bastante en niños que son las 7 cromosomas filiales aquí está el 9 de los dos cromosomas de la red el leucemia y la brástica aguda, mielobrástica aguda también hay alteraciones hipogenéticas claras es un cariotipo y aquí está el 9 de los cromosomas la vocación 821 característico, ¿verdad? la diucemia, mielobrástica aguda, M1, M2 ¿de dónde nace esto? por ejemplo nace de la fusión entre los genes que están relacionados con el símilobrástica aguda y otro bien que es el es el 821 el algodín petro o sea, en otras ocasiones como son 8 como son 21 y eso termina generando por ejemplo resistencia o sensibilidad a la quimioterapia ¿cómo se determina esto chicos? todas estas alteraciones no saben por qué el tipo sino por técnicas de biología molecular que se hace en laboratorio y según la alba agarosa se agarra se corta el DNA con insuosición y se va manipulando hasta encontrar la expresión de un gen miren aquí es un paciente que tiene translocación 15-17 y aquí está presencia de tránsito porque este es un control positivo y como la muestra muestra expresión la proteína que tiene el radar característico de la delcemia milónica o mi o la chagula y no todo esto de la translocación morfólica viene tirarse por la borde porque desde hace casi 18 años la relación mundial de la salud agarra y dice vamos a clasificar de otra manera la leucemia milónica aguda la leucemia inforólica mantiene su clasificación morfólica y mantiene la clasificación que se mostró es inmunofenotípica y citogenética en cambio hay mayores cambios con leucemia milónica aguda es la clasificación de la organización mundial de la salud para leucemia milónica aguda con la interrupción de citogenéticas recurrentes según pronósticos aquí está la inversión o la interrupción 16-16 otra normalidad recurrente es la leucemia promenorcítica aguda que hemos dicho la leucemia promenorcítica aguda se caracteriza por la interrupción 15-17 es la característica de la leucemia promenorcítica y la interrupción también al igual la interrupción milenorcítica de una interrupción milenorcítica de una interrupción marcadora como por ejemplo A21 la interrupción 821 se relaciona con la M1-M2 15-17 lo hemos dicho con la M3 o lo cierto con la O5 y la interrupción 16 con la M4-sinortírica y tenemos de esta manera para el riesgo de blastos o blastos milenorcíticos es la primera se presenta con la O5 que se presenta es un como los transdórcios genéricos involucran o impactan sobre el rosti y para que ustedes vean un rostico desfavorable cualquier blasto que permite ser el de origen de la celula siempre que la medida O6 sea el tipo milenor cromosoma 5 cromosoma 7 cromosoma 8 o este adhesivo que significa 11 23 todos estos estos es un rostico desfavorable hay que tomarlos en cuenta porque necesitas seguramente clínica 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 tres palabras ya estamos terminando chicos el tratamiento cuáles son los objetivos del tratamiento ya hemos hecho el diagnóstico ya tenemos que ver tratamiento esto conozcan rápidamente el objetivo del tratamiento es alcanzar remisión completa remisión completa quiere decir que los blastos disminan al menos del 5% en caso de la opción de la más de la se utiliza un esquema que se llama 7 más 3 buscando la interacción entre la citarabina y un medicamento como la y la robicina o la robicina entonces el tratamiento de la opción de la robicina se conoce como el nombre 7 más 3 7 10 de citarabina y 3 10 y de robicina o la robicina así sería el mejor esquema todavía para inducir la remisión en pacientes con robicina y la biolástica aguda una vez que alcanza la remisión que tienes que hacer con solidación puedes poner quimioterapia versus trasplante pacientes se trasplantan siempre cuando tienen remisión no se ve informática aguda de igual manera tenemos que identificar cual es el grupo de los riesgos entre 2 y 10 años que da con una tasa completa de remisión de más de 97% ¿sí? después de que el paciente ha alcanzado posremisión ¿sí? es decir hemos disminuido la cantidad de transomales del 7% las distintivas son hacer quimioterapia más quimioterapia o trasplantar al paciente o hacer un trasplante autónomo de estimulación ¿sí? si se maneja todo esto miren si se dan cuenta en adultos ¿sí? la sobrevida de la enfermedad en el semio de interméstica es baja si bien hay intermisión completa inicial hay periodos de caída conforme vaya cayendo más tiempo por tener la estimulación es difícil en cambio en niños más del 95% de admisión completa y entre 100% y 90% de sobrevida libre de interméstica ¿cuáles son los factores pronósticos en el ozema y la infoblástica una en el centro genética de datos la cantidad de diococitos y hoy hay más de 50.000 diococitos que al final somos blastos y alto riesgo el tiempo para alcanzar remisión completa de imunotipo y desolumere citogenéticas ¿sí? el termino en lo complejo que es otras enumerías citogenéticas que se presentan en el ozema y la infoblástica aguda que van desde la traslocación 8-14 pasando por el profesional 22 y productora fila 20 estas son las fases de tratamiento de infoblástica aguda solo por inducción consolidación y mantenimiento y profilaxis al sistema nivel central visto en años se dice que el tratamiento de los hemidicronástica aguda de un pronóstico más o menos es de dos años y medio a tres años permanentemente con fin de tratos ¿sí? es un no sé si no vamos a ver bien a ver un ejemplo es lo que hemos hecho así se hace el diagnóstico aquí está el corte urinio huanca que tiene 26 años le hicimos nosotros un espirado medular glenito de blastos nos resulta que hacemos inmunofenotipo y en inmunofenotipo nos dicen que es CD14 1% no es no son monoblastos HDD 1% CD131% CD151% Miroflucidez 90% 13 98% y 33 93% ¿qué tipo de leucemia es? una leucemia miroblástica cardina y si ves gran cantidad de estas células son formielos miren aquí blastos y aquí están los 1333 leucemia de la segura y si vamos a la motoría más líquida son formielos miren aquí están el mismo corte ¿por qué es importante el inmunofenotipo? porque aquí más del 90% son blastos ¿verdad? blastos de stil de mieloide le damos quimioterapia y miren la cantidad de 1345 ha bajado 0,6% ¿qué significa esto? que el paciente ha alcanzado la condición completa en su seguimiento este era el 10 de septiembre de 2014 que hemos experimentado con ese esquema 7 más 3 y 7 de no 1 ya bajaba 0,6% y el 4 de diciembre de 2014 a 0,1% o sea ¿qué quiere decir eso? que el paciente tenga la remisión completa y tenemos que tener el tratamiento para que mantenga la remisión completa y siga con estos millones de 373 15 117 y al final miren este es el resultado de biología molecular y hemos hecho el ejemplo de una serie que se caracteriza por fusión 15 17 al principio tiene 86% el 8 de octubre el 19 de noviembre de 2014 9% y finalmente el 11 de agosto de 2017 después de 3 años el PNR es negativo este es un caso típico de una lección de agosto de agosto promedio psíquico antes del agonimiento de conocer todo este de utilización de un agosto de mortalidad pero actualmente las curvas de mortalidad superan el 90% con eso tiene que las semis agudas si se pueden curar muy bien para que tengan un pantallazo grande grande de lo que es el semis agudas les he dado los señales pónganse a leer un poco de sus libras